hola bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy muy bien estamos aquí con un nuevo vídeo de marvel strike for y 13 horas como veis podemos participar en impulsiones para obtener más fragmentos de tanos en a mí me quedan 5 vamos a luchar en la última fase de tanos vamos a la siguiente vamos a darle a siguiente esto es una pequeña historia y aquí vamos a comenzar aquí tenemos por ejemplo el equipo que yo tengo puesto vamos a cambiar vamos a poner a un segundo tanque por si acaso mejor curarnos en salud y vamos a poder hoy por fin sacar a tanos va a cargar no vamos a tardar demasiado en cargar y vamos a obtener por fir a tanos aquí nos explican lo de siempre lo básico cada personaje tiene un tipo único aquí comenzamos ya vamos a ver ahora cuando terminen de decir sus historias vamos a continuar en la historia tenemos que vencer a 20 enemigos vamos a darle hacia atrás si podemos perfecto para aprovechar la habilidad de gamora vale pues vamos le pegamos a todos nos va a venir perfectamente estamos luchando contra tanos ahí nos van a pegar un poco duro perfecto hemos seleccionado a tanos ahí como el que no quiera cosa vamos con pues a bajar la velocidad a todos los que podamos vamos a ir utilizando las habilidades de nuestros tanques y al parecer vamos a tener suerte de que solo vamos a tener que aguantar ciertos números de fases para ganar tenemos que aguantar tres fases más con lo cual no creo yo que no sea demasiado complicado o esperemos que no sea demasiado complicado vamos a ir vamos a ir matando personaje de momento tenemos la habilidad activa de crossbone así que no vamos a activar la de la de drags que no me salía vamos a utilizar la habilidad de yondu para pegarle a todos los posibles ahí va quedan 11 perfecto ahí nos están pegando black window que por cierto lleva 2 vamos a seguir ahí van saliendo más personajes quedan ahora mismo 8 vamos a ir matando con gamora gamora es un crack ahí lo tenéis vamos a seguir vamos a usar esta habilidad como veis es un crash y mata puede volver tiene posibilidad de volver a atacar ahí está quedan 5 personajes y acabamos de pasar la segunda fase de las 4 que supuestamente deberíamos resistir ahí está y nosotros nos estamos cargando a los personajes adiestros y siniestros vamos ahí pegando ahí le estamos le hemos pegado a Thanos ha creado provocación no me había dado cuenta tenemos en nuestra fila 2 stone strain también vamos a curar a ese doctor strain jon du es un personaje que me encanta ya habéis visto perfecto vamos a intentar quitar ahora con la habilidad grande hoy todos los personajes que acompañan a Thanos tiene provocación así que vamos a utilizar el estallido de crossbone perfecto y ahora vamos a hacer que Thanos ataque a Drax si ataca perfecto ahí lo tenemos vamos a ir pegándole a Thanos ahora es el único que queda y queda una fase prácticamente lo tenemos pasado y bien pasado ahí está fase de 3 de 4 completada queda un turno más y por fin pues obtendré a Thanos vamos a ir pegándole vamos a ir dándole con todos los personajes hasta acabar la fase lo más lógico es que no acabemos con él vamos a ir pegándole ya tenemos a Drax con la habilidad de tanque activa sin que no es necesario ponerle la de crossbone ahí nos va a pegar un machacón imponente Drax contraataca perfecto y ahora vamos a hacer el ataque de Drax ahí está el ataque grande de Gamora también se ha recargado vamos a darle y aquí está la última fase completada con lo cual vamos a ganar y poder invocar a Thanos por fin aquí está aquí está Gamora contra Thanos no tenéis a donde atacar vuestro destino está escrito de rendido deja que vayamos contigo no podemos salvar a Thanos seguidme y os pondré a salvar rápido por el portal parece que nos despedimos por ahora solo quiero que sepas que aunque todo haya acabado fatal para ti por eso de que te corrompieron y ahora te controla a últimos durante un breve instante mientras peleamos contra todos esos devastadores casi te consideré un amigo te lo has creído era broma hasta luego colgado ahí ganamos y vamos a obtener 3000 orbes para sacar fragmentos de Thanos que nos van a venir bastante bien ahí lo tenemos no tenemos los fragmentos porque tenemos que irnos primero a Arsenal tenemos que irnos aquí y reclamar los orbes que podemos ver como habéis visto podemos reclamar dos vamos a reclamar el primero ahí tenemos las cinco que nos hacían falta recordar que tenía 95 vamos a abrir las demás y obtenemos otras cinco y eso significa que ya podemos aquí lo tenemos reclutar a Thanos vamos a reclutar a Thanos le damos como digo y aquí vamos a tener cuesta 20.000 vamos a reclutarlo 3 estrellas y ya tenemos un villano más por la cara gratuito aquí tenemos a Thanos como digo aquí tenemos un villano más por la cara encima es cósmico y místico vale con lo cual nos va a servir para diferentes fases aparte de para las de villano ya es otro personaje más de los que voy a subir como recuerdo recomiendo subir máximo 15 personajes yo estaba subiendo 10 vale entre ellas la hechicera de la mano la hechicera de la mano ya la voy a descartar vale y la voy a sustituir por el propio Thanos que lo tendremos abajo del todo aquí hay personajes de diferentes niveles que eso es el resultado de comenzar el juego y comenzar con ciertos personajes e irlos subiendo aquí tenemos como digo a Thanos que lo voy a empezar a subir me parece bastante bueno Thanos ya veremos sus skills en próximos vídeos veremos como Thanos de fuerte ya lo he conseguido ahora la otra cosa diferente es irlo subiendo y irlo mejorando y sacar provecho de sus habilidades de hecho este villano que lo voy a subir porque me va a venir muy bien para poder seguir pasando las fases de villanos ya que me falta un villano contundente para ir pasando dichas fases bien pues esto es todo por el vídeo de hoy haber conseguido a Thanos ya sabéis en incursiones de Thanos que va a estar disponible hasta final de este mes podéis seguir consiguiendo piezas para ir subiendo las estrellas y es muy recomendable que la hagáis para seguir sacando fragmentos de Thanos y por ejemplo poder conseguirlo en 4 5 estrellas 6 si es posible hasta en 7 estrellas eso son incursiones que vais a poder hacer con las alianzas ahora sí esto es todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo de Marvel Strike 4 vamos a ver vamos a ver